A mediados de la década de los 2000, Sony quiso meterse de lleno en el mercado de las consolas portátiles, mercado que Nintendo venía liderando con consolas como la Game Boy y la Nintendo DS, es por eso que presentaron la poderosa PSP, y para incentivar a los jugadores a probarla Sony se contactó con muchas desarrolladoras para sacar juegos exclusivos para la consola, destacándose juegos como los God of War, Silent Hill, e incluso Metal Yard, y Rockstar obviamente tenía que estar ahí, y es por eso que tenemos GTA Liberty City Stories, y GTA Vice City Stories, dos juegos exclusivos de la portátil que se tratan de unas precuelas que complementan las historias del GTA 3 y del Vice City respectivamente, es decir juegos que suceden antes de sus historias y que tratan de ampliar aún más el lore de cada ciudad. Con estos juegos publicados mucha gente esperaba que hubiese una precuela de la última entrega de la trilogía clásica, el GTA San Andreas, entrega hipotética que por lógica tendría que llamarse San Andreas Stories, pero ese juego nunca salió, y lamentablemente nunca saldrá, algunos dicen que estuvo en mente de Rockstar sacar este juego, pero esto nunca fue confirmado, y sea verdad esto o no, lo cierto que una hipotética entrega que sirva como precuela de San Andreas es una idea que emociona a cualquier fanático de la saga, y el día de hoy les traigo un mod que intenta recrear lo que sería esta hipotética entrega, les presento GTA San Andreas Stories producido por el equipo de SAS Squad. Este es el mejor mod que he visto que intente recrear lo que sería esta entrega si hubiera salido al mercado, siendo muy fiel a lo que Rockstar nos tenía acostumbrados y con distintos cambios muy de los Stories originales, y en el día de hoy vamos a darle un repaso a este mod, el cual todavía está en desarrollo y no ha salido a la luz pública. Ya desde que iniciamos el mod notamos los primeros cambios, como podrán observar el menú fue modificado para que tenga un parecido a los Stories originales, al igual que las pantallas de carga. Ya al iniciar nos topamos con una cinemática en donde nos presentan al personaje principal, estamos hablando de José, aquellos que pusieron atención a la historia del San Andreas ya les sonará el personaje, se trata de un miembro de la banda de los aztecas que hace una muy corta aparición en la misión llamada César Vialpando, y también aparece en la película introductoria del San Andreas, en donde le sacan la conche su madre todo sea dicho, oficialmente no sabemos casi nada de este personaje, pero en el mod se tratará del protagonista en donde como supondrán es parte de la banda de mexicanos, acompañados por una cara conocida como lo es César Vialpando, quien además tiene voz ya que los creadores usarán inteligencia artificial para recrear las voces, lo cual se trata de un puntazo ya que hace mucho más entretenida la historia. De momento el mod cuenta con unas pocas misiones de introducción en donde nos presentan los controles y algún que otro personaje que será importante más adelante, junto con la aparición del fabuloso Phil Cassidy, el cual aparece en 4 GTAs distintos, siendo un personaje muy importante en la saga. Por lo que he estado viendo los desarrolladores saben bien lo que tienen que agregar para tener una estética de un Stories, como es el caso del nuevo Hood que es el mismo que los originales, al igual que un nuevo diseño de mapa muy bonito a mi parecer. Ya cuando tomamos el control de nuestro personaje nos damos cuenta de los primeros cambios, como puede ser la adición de nuevos peatones que darán un toque fresco al juego, por ejemplo los pandilleros fueron cambiados en su totalidad por nuevas apariencias, lo cual aplica para todas las bandas de la ciudad. Además el mapa fue cambiado en muchos aspectos muy interesantes que veremos a continuación a profundidad, como bien sabemos los Stories se tratan de precuelas que ocurren años antes de sus entregas originales, en este caso tenemos al San Andreas que ocurre en 1992, y este mod se ambientará 3 años antes en el 1989, por lo cual es obvio que la ciudad cambió mucho en esos 3 años. En los Stories originales era muy común ver zonas del mapa que recién estaban en construcción en comparación con su versión original, en este caso encontramos varios casos de lugares que todavía no existen, como puede ser el Palacio de Crack de Big Smoke que recién lo están construyendo, el Skate Park de la ciudad también recién está en construcción y podremos ver como los hoyos están listos pero todavía falta tiempo para que esté abierto a todo público, y el mítico motel Jefferson lugar protagonista de una de las mejores misiones del juego para el 1989 todavía no existen, y en su lugar podremos ver en el lugar como la constructora ya anuncia el nuevo motel, el cual está reflejado en uno de los carteles que la verdad es uno de mis detalles favoritos del mob. Otro edificio en construcción se trata del Burger Shore del norte de la ciudad, el cual para el año 1989 no existe todavía. Pero aún así muchos otros lugares cambiaron, por ejemplo una de las tiendas donde en el San Andreas original estaban las misiones de repartidor fue cambiada por una de la tienda de hamburguesas Kingnoots, el diseño de uno de Burger Shot fue cambiado totalmente por una estética más parecida a los Burger Shot de los otros GTAs, la noria de la feria de la playa fue cambiada un poco ya que ahora se encontrará abierta al público además de tener movimiento por sí sola, en el caso de este conjunto de casas que todos recordarán porque aquí se encontraba el modo dos jugadores fue cambiado por completo, habiendo solamente lugares para jugar al basquetbol, se nota que para este año ni siquiera estaba en desarrollo la construcción del lugar, el local del viejo Reese también sufrió una pequeña modificación en su cartel, por la ciudad podremos encontrar distintos locales llamados Fuckbuster, la cual es una referencia a la antigua cadena de renta de películas Blockbuster de la vida real, y en mi opinión se trata de un local que recrea muy bien el tono satírico que tiene Rockstar en sus juegos. Además justo arriba encontraremos un cartel paródico de la serie Miami Vice, nombre el cual reemplazaron la ciudad real por el nuevo estado ficticio de la saga llamado Leonida, el estado que aparecerá en el futuro GTA 6. Sin duda este es otro de mis detalles favoritos. Otro detalle muy interesante es este de la película llamada Los Santos Fob 2, la cual es una secuela de la película Los Santos Fob 1, la cual pudimos ver publicitada en el Vice City Stories, parece ser que le fue bien a la primera parte. Otra película publicitada en la ciudad se trata de la película llamada Lock Up, la cual está protagonizada por Mercedes Cortés y un miembro de los Love Fist. Otro cartel muy interesante es uno nuevo en la que se publicita el famoso programa Epsilon, el cual si bien era referenciado en San Andreas, en ningún momento podíamos ver algo de ellos en el mapa tan explícito. Un cartel que llamó mucho mi atención se trata de este de aquí en el cual se publicita el nuevo producto de la compañía ficticia Fruit, la parodia de Apple del universo GTA, en donde podemos ver el nuevo Fruit Touch, la parodia a los Macintosh de los años 80 de la vida real. Además por las calles volverán los míticos periódicos que estaban tirados por todo el mapa, estos periódicos originalmente trataban del famoso Zombie de Elvis, en este caso el Zombie de Elvis vuelve pero con una nueva ilustración en donde nos muestran un peatón del San Andreas disfrazado del cantante, pero además habrán otros tipos de periódicos tirados en las calles con distintas ilustraciones creadas por los desarrolladores. Las carátulas que originalmente en los Santos del 92 tenían las portadas de los GTA clásicos fueron cambiadas por nuevas ilustraciones con carátulas de los stories. Un detalle muy guapo es que ahora veremos aviones en los aires circulando por el mapa, algo que no se había visto en el San Andreas original. Volverá a la saga el mítico Café Tarbuch visto en el GTA Vice City, además de nuevos puestos de la cadena de comida rápida subestándar, la cual es la parodia de Subway. Con todos estos detalles podemos notar el amor y cariño con los que los desarrolladores están creando el mod, siendo muy fiel a lo que podría haber sido esta hipotética entrega. En temas de la radio también metieron su mano, y es que si bien la gran mayoría de las radios originales seguirán en sintonía, se cambiaron todas las canciones por hacer canciones que se han estrenado desde el 1989 hacia atrás para darle un toque de aire fresco, y por si se lo preguntaban las radios mantienen el mismo estilo de música que Rockstar le otorgó en su momento. Además mi detalle favorito de la radio es la incorporación de una nueva radio llamada Doupalición FM, la cual era publicitada en el San Andreas original, pero que no existía en las radios originales. Y pues de momento eso es lo que puedo contarles sobre el nuevo mod, por lo que he visto ya hay un montón de hype para que este salga a la luz pública cuanto antes, sin duda las expectativas están altas pero al menos por lo que he podido probar puedo afirmarles de que tiene un muy buen futuro, a la fecha de este video los desarrolladores ya han puesto fecha para una primera versión disponible para todos la cual parece ser que no faltaría mucho. Muchas gracias a la gente de Sasquad por permitirme probar semejante modificación, y nosotros nos estamos viendo en un siguiente video de la saga GTA, nos vemos hasta la próxima, hijos de puta. ¡Gracias!